Por ahora el único vínculo que Juan del Valle tiene con el público son sus redes sociales. En Instagram compartió su viaje a casa de sus padres en Esmeraldas, donde celebró su cumpleaños. Y después de que su ex oficial hizo su flamante romance, el sexy mulato dejó en sus historias un juego. Como evidenciando su postura respecto a la situación sentimental. Habla de un calor que lo sofoca y lo envió a la piscina con muy poca ropa, como últimamente anda. De Yuribet Cornejo en sus redes, ni en su vida no hay rastros. Para En Contacto, soy Evelyn Vanessa Calderón. ¡Suscríbete al canal!